Se estrena este domingo en casa después de haber sufrido los triples del Juventud en su debut esta temporada en la ACB. Su rival es el Morabang Andorra, que también cayó en la primera jornada. Los de Alejandro Martínez consideran que aún les falta conocerse más sobre la pista para evitar ciertos errores. Una de las cosas que aún nos falta, el tener más comunicación, el conocernos más, el saber... Hay veces que vamos dos jugadores a una ayuda por querer casi de más y por ganas. Estamos incluso haciendo ayudas que no nos falta.